Justo cuando pensabas tú que todo se terminaba Justo cuando estalla el petardo más gordo Fundo paneles de luz pues claro Volta al ejercicio más sacrificado Mitificado en vida Pocos son los casos que ahí funcionó Van de líderes, yo los destrono No bromeo, tiro Es oficial, somos magníficos Expertos en el tema, boom No me clasifican si me ven Sudan charcos en el suelo Yo los doy pa'l pelo Les entierro de la cosecha de los grandes MCs Hoy duros los B-Boys que vienen conmigo Estamos on point, sabes bien quiénes son Los que radiamos autenticidad El futuro ya es on, pichón Yo me reservo hasta el derecho de admisión contigo Soy una estrella aquí en la tierra Es por eso que brillo, escucha primo Normal que salgan heridos de mí Soy un terrorista verbal Perdón si os sienta mal Es poca broma squad Mi nombre es Capaz, mi grupo hablando en plata squad Este es Hace, uno de los mejores productores de España Estamos aquí en Nueva York en la Gran Manzana Estamos haciendo un montón de cosas por aquí Y tenemos un evento el 24 de febrero En el Bronx En la Aero's Lounge Y va a ser, bueno, va a haber muchos MCs Y nosotros vamos a estar ahí proyectando un poco lo que estamos haciendo ahora Eso es Vengo con el último cigarro que me dijo en solitario Este hombre tiene como, no sé si tiene 17 álbums, no sé qué Pero vaya, soltaremos el Sefort Suave El disco Made in Spain Claro que sí Y también, pues nada, cositas nuevas Y soltando cosas potentes que tenemos ahí en la recámara Lo próximo que sale es un disco que hemos hecho Es la primera vez que en España se juntan dos MCs potentes Con dos productores potentes En este caso sería Sato conmigo Sato y Capaz Con Acción Sánchez y Hace Y se llama Mala Juntera, sale en breve También estamos cocinando lo que, ideando el próximo álbum de Hablando en Plata Con mi banda Y elegiendo los beats y mirando bien todas las historias Sicario está en LA Y va a sacar un disco con la peña de Soul Assassins Con un montón de beats de allí de América Y de puta madre Y estamos haciendo esas cosas ahora mismo Sin parar, el horno no para, tío, aquí El disco se va a llamar Cracks Que es un poco lo que venimos a hacer Y en lo que nos ha transformado un poco Todo el tiempo que llevamos trabajando en el rap Y es eso Mala Juntera es la próxima vaina que va a sonar ahí en nuestras calles Está hecho ahí como en el estudio Como animales metidos en el estudio Los beats están hechos ahí Las letras están hechas ahí Va a ser ahora un beat que se llama Flava Atentos porque sale dentro de unos días Flava El va a ser el single y luego sacaremos otro beat ya con el lanzamiento El disco sale en marzo Y de puta madre A ver si os mola Yo creo que sí, vaya Está tremendísimo el álbum Está tremendo, vaya Estamos aquí trabajando también He hecho un featuring con Perro Gordo Que bajo el sello de Clean Lilies Records Hemos grabado un banger pero potente Un tema potente Y quiero dejar una cosita más grabada por aquí con él Y va a estar guapo Vamos a hacerlo con vídeo también Y está guapo Y es una movida muy para los latinos Y de puta madre Sin parar tío Sin parar aquí Estamos ya también por la televisión En la que emiten por toda Sudamérica Y vaya Nos van saliendo cosas cada día Es aquí Sí, radio, tele No hemos parado Ni para lavarnos los dientes Ni para lavarnos los dientes Hemos tenido tiempo Esto es no parar Pero de puta madre Para eso estamos aquí Para pronunciar un poco nuestro rap Y que sepan que hay Que tenemos un buen talento Y de eso se trata Bueno, queremos mandar un shout out To Clean Lilies Records Que nos trajo aquí a Nueva York También a RapsinLimites.com Ruben Psycho Y a toda la gente que nos está apoyando aquí Un saludo también a Mexican OG A Conexión 31 Que se han portado de puta madre con nosotros Bien Un saludo también aalts ¡Suscríbete al canal!